Siento un vacío muy frío por dentro mi amor Cuando te fuiste te robaste mi corazón Me quedé loco de tanto pensar y pensar Me iré al infierno pero me tengo que vengar Siento un vacío muy frío por dentro mi amor Cuando te fuiste te robaste mi corazón Me quedé loco de tanto pensar y pensar Me iré al infierno pero me tengo que vengar Quiero manchar el vestido blanco de rojo Sé que el altar de Dios es santo pero mi amor Cien invitados y todos tendrán que mirar Que nuestro amor va al matallar Quiero que bailemos juntos en el cielo el infierno Pero sin ese puto el que te ha apartado todo este tiempo de mí Al inconsciente que hizo que no fueras sin mí Danza una danza eterna pero me voy contigo Pero nos damos juntos Llevo tres noches malditas sin poder dormir Solo pensando y pensando que eres para mí Y me despido de ti para siempre chiquitita Él le va para todo lo que traen el corazón roto Y su compa Oscar Mayden Y fue San Reggio Camino lento me duele la respiración Al mil por hora latidos de mi corazón En el pasillo me vienen recuerdos flashbacks Prometimos que los dos iremos al altar Te quita el velo aceptaste y luego te besó Y has consumado los botos arados mi amor Un frío muy intenso se llevó todo mi ser Ya no hay razón pa' estar de pie Yeah, que bailemos juntos en el cielo el infierno Pero sin ese puto el que te ha apartado todo este tiempo de mí Al desconciente que hizo que no fueras conmigo Danza una danza eterna pero me voy contigo Pero nos vamos juntos Llevo tres noches malditas sin poder dormir Solo he pensando y pensando que eras para mí Te miro como abrían tus ojos Me resigno a perderte y esta vez para siempre Me arrepentí de quitarte tu felicidad Te dejaron a familia puedas comenzar Me despido, me despido pa' siempre Y te deseo suerte y bendigo mi muerte Se la dedico al amor que nunca funcionó A la persona que roto tiene el corazón Y te deseo suerte y bendigo mi muerte Te deseo suerte y bendigo mi muerte